El concejal de Medellín, Simón Molina, expresa que desde el partido al que pertenece, que es el Centro Democrático, ha hecho críticas a lo acordado en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. Claro que nosotros queremos la paz, pero no la paz de esta manera, no una paz con impunidad, donde se ha permitido a los terroristas de las FARC hacer todas las peticiones que han querido al gobierno y el gobierno ha cedido y concedido en todo lo de las peticiones de las FARC. Nosotros creemos que un proceso de paz serio requiere que ambas partes cedan en ese propósito de alcanzar la paz, pero acá lo que hemos visto es una concesión permanente del gobierno hacia las FARC. El Centro Democrático difiere en muchos puntos de lo que se ha acordado en el proceso de paz. Para el concejal Molina, las FARC han ganado inicialmente impunidad porque no van a pagar ni un solo día de cárcel. Quienes cometieron delitos de lesa humanidad y además van a acceder al poder, que finalmente era su lucha. Ellos van a tener representación política en el Congreso, no van a tener ningún castigo, ninguno va a perder sus derechos políticos y en el futuro cualquier miembro de las FARC podría ser incluso presidente de este país. Entonces ellos han sido los grandes ganadores y los perdedores aquí son los ciudadanos de bien, que de manera legal han luchado y han resistido contra el terrorismo. Y hoy vemos afectados los intereses de la gente que ha estado siempre en la legalidad. La postura de los integrantes del partido liderado por el senador Álvaro Uribe Vélez es votar por el no al plebiscito, no porque estén en contra de la paz, sino porque están en contra de lo negociado en el proceso de la Habana. Así lo expresó el concejal Simón Molina. ¡Gracias!